La Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Benito Juárez refuerza sus actividades de vigilancia con recorridos de prevención y operativos de vigilancia en distintos puntos del municipio. Estas acciones se realizan con la finalidad de inhibir la comisión de delitos de distintos tipos que afecten a los benitojuarenses y para ello trabaja efectivamente con otras instituciones de seguridad, tanto del Fuero Estatal como el Federal. Una de las solicitudes de la ciudadanía ha sido la revisión de automóviles y motocicletas a fin de detectar unidades con irregularidades administrativas o bien que tengan algún tipo de reporte ya sea por robo y bien que haya sido utilizadas en cometer algún delito. Los operativos están implementados con el apoyo de la Guardia Nacional y son los elementos de la Dirección de Tránsito los que realizan la revisión de documentos. Estas acciones se llevan a cabo de manera permanente y durante las 24 horas del día en puntos aleatorios del municipio. Hasta el momento los operativos han dado resultados porque se han detectado vehículos y motocicletas con irregularidades, falta de documentos, reporte de robos e incluso se han detenido a personas con estupefacientes o bien que tienen cuentas pendientes con la sociedad y la autoridad. Es así que en la última semana del mes de mayo se realizaron un total de 315 detenciones, de las cuales 278 fueron remisiones al juez cívico por faltas administrativas, 36 al Ministerio Público y del Fuero Común por diversos delitos y una puesta a disposición de la Fiscalía General de la República por la aportación de arma de fuego. Por ello, estos operativos preventivos en las regiones de la ciudad seguirán de manera aleatoria y de manera permanente en la atención y para protección de la ciudadanía. Con imágenes de Manuel Sevilla, informó para Notivision o Elpol.